Una banda de hombres vestidos de blanco golpeó con barras de metal y palos a manifestantes contrarios al gobierno y a otras personas que en una estación de metro hirieron a 45 personas, una de ellas de gravedad. Seis hombres fueron detenidos en un violente arranque en una estación del metro. Algunos de los sospechosos tenían vínculos con las triadas bandas locales de crimen organizado. Los hombres entre 24 y 54 años fueron detenidos por reunión ilegal y serán investigados en relación con el ataque del domingo por la noche en la estación del metro del barrio, indicó el martes el mando policial Chang Ting-shu. La policía sigue investigando el motivo de la agresión, añadió Chang, sin dar más detalles sobre las supuestas conexiones con el crimen organizado. La policía ha sido criticada por su lenta respuesta a la violencia contra los manifestantes. La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que la policía se ha visto al límite de su capacidad por las grandes multitudes y negó que el gobierno colaborara con los agresores. El ataque escaló una crisis que ha asumido a la excolonia británica en la inestabilidad, después de que millones de personas tomaran las calles en varias rondas de protestas contra una reforma de las extradiciones que habría permitido enviar a China a sospechosos de delitos para juzgarlos allí. Los críticos lo ven como un indicio de la creciente influencia de Beijing y temen que erosione las libertades prometidas a Hong Kong en el modelo de un país, dos sistemas, vigente desde que el territorio fue devuelto a China en 1997. Más de 100.000 personas participaron el domingo en la última marcha en la ciudad para reclamar reformas democráticas y una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de la policía para dispersar multitudes en las propuestas. Algunos manifestantes dirigieron su ira hacia la oficina de Hong Kong del gobierno de Beijing, donde se arrojaron huevos, se pintaron mensajes en las paredes y se mancilló el emblema de China. Cuando los activistas volvían a casa, los hombres vestidos de blanco se abalanzaron sobre ellos en la estación de Yuanlong. Videos del lugar muestran cómo los agresores irrumpieron en los trenes y golpearon a gente que intentaba defenderse con paraguas.